Soy Ignacio Torres, soy director de la Fundación Biodiversidad. La Fundación Biodiversidad, para los que no nos conocéis, es una fundación pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El secretario de Estado, que nos acaba de hablar, es el vicepresidente, y el presidente es el ministro. Y tenemos como misión y objetivo fundacional acercar las políticas en conservación de la biodiversidad, en cambio climático, en biodiversidad marina, hacia la solidaridad. Esa es nuestra principal función, nuestra principal misión. Y para ello, desarrollamos y coordinamos proyectos live. Nos estamos en 17 proyectos live, en cuatro libros coordinando. Y uno de estos proyectos, uno al que le tenemos especial cariño, es al desmán. Voy a presentar a quien tengo a mi alrededor, que son verdaderas enciclopedias y, voy a decir, históricas de la conservación en el país y en las comunidades autónomas. A mi derecha tengo a María Jesús Palacios, que es la jefe de sección de Minas y Veste, que es la jefe de Extremadura, ha participado, y es bióloga, ha participado al menos en nueve proyectos live de especies, de especies, tanto como directora como socia de los proyectos, tiene una grandísima experiencia. Tenemos a Juan del Nido, que es técnico del Servicio de Especies y Espacios de Castilla-León, que también lleva toda su vida en la Junta, en la Junta de Educación, en toda su vida profesional, y también tiene una gran experiencia en proyectos live. Está con nosotros Roberto Rubio, ingeniero forestal, y que es el coordinador de uno de los cuatro proyectos que llevamos, del cliente SMAC, y que se nos sabe todo del SMAC, estamos orgullosos de tenerle como coordinador de un proyecto, y a mi izquierda, Juan Mariano González, una institución histórica también en el Ministerio, jefe de la área de especies, en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Y también me gustaría, y antes de entrar en el Estudador, presentaros a los dos protagonistas, y contarlos, y empezad a hacer una pregunta, porque sabiendo que además estamos en un ámbito, en un ámbito tan especializado, ya se han marchado, a pesar de tener un amplio conocimiento de lo que estábamos haciendo de nuestras autoridades, ¿Cuántos de vosotros habéis visto realmente un desmayo? ¿Quién no ha visto? Ahí, por lo menos cinco, seis personas en la sala, que está bien, dentro de que somos, digamos, los que nos hemos quedado aquí, y en una casa, en la que no es cremos duda, donde existen, en el que yo no existe, seis personas, de los muchos que estamos aquí, son los comunitarios que han tenido la posibilidad de verlo. Eso demuestra que aunque es una especie de las pequeñas, de las, con aspecto primitivo, de la sensación de olvidada, tener ahí, y que muy poca gente, incluso los expertos, tienen la capacidad de ver, hay un interés extraordinario por la misma, por su conservación. Y en este ámbito, hemos sentado aquí, a la Secretaría de Estado de Ambiente, al Presidente de la Comunidad Autónoma, y tenemos la sala llena, con interés, sobre el desmayo. Esto demuestra que se van cambiando, que se van cambiando las mentalidades, y que estamos trabajando en la línea de poder, de poder conservar especies, que no solo son importantes per se, que con eso es el cargo del Estado, porque además se van a generar el trabajo, sino además porque son indicadoras de un buen estado ambiental en el territorio. Tener desmayo en una zona es como tener una bandera azul en una playa. Tú sabes que esa playa está bien conservada, tú sabes que si hay desmayo, ese río está en las condiciones. Bueno, vamos a empezar, bueno, os quería presentar también un poco más al desmayo, un animal de unos 13 centímetros, unos 10 y 13 centímetros, que tiene una tona familiar de unos 2 centímetros, la cual tiene unos pequeños pelos, unas vibrisas, y un órgano con el que es un cabote en detectar el movimiento debajo del agua, es un aspecto muy curioso, ya que es el logotipo, ya que era el documento, el logotipo del proyecto, que tiene mucho más formadas en la parte posterior del cuerpo que la parte anterior, porque sobre todo lo que hace con esa parte posterior es nadar, y rebuscar entre medias de las rocas, de los plechos, de los ríos, donde vive, es principalmente insectívoro, y es nuestro protagonista del día. La cola dobra el tamaño del cuerpo del cuerpo, y tiene un tamaño entre 13 y 16 centímetros. Y a pesar de su aspecto, digamos, no tan agraciado como podría ser un limpio, una mía imperial, pues estamos trabajando muy activamente con su trabajo. Me enrollo mucho, voy a dar la palabra a los que me van a completar toda esta información. Gracias.